Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es miércoles 27 de mayo y estas son las noticias. Este martes la entidad vivió la jornada más letal, ya que 25 personas se convirtieron en víctimas mortales de COVID-19, con lo que el Estado registra un total de 240 defunciones. En cuanto a contagios de dicha cepa, las Secretarías de Salud Federal y de Hidalgo reportan 120 nuevos positivos. No obstante, la primera contabiliza un total de 1.439, mientras que la estatal tiene un registro de 1.425, toda vez que 14 hidalguenses infectados son atendidos fuera de la entidad. Tras la implementación del programa Hoy no Circula, Hidalgo se colocó entre las seis entidades que lograron reducir un punto porcentual la movilidad. De acuerdo con el informe de movilidad presentado anoche en la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud Federal, dicho documento expone los estados que han llegado a la meta mínima de reducción de 65% de flujo vehicular y ciudadano en espacios públicos, con base en información del sistema de Google, Twitter y Facebook, expuso Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Federal. De acuerdo con proyecciones del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, entre 50 y 70% de los negocios de ese sector y comercios formales que han cerrado podrían no reabrir sus puertas cuando termine la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, que en la entidad lleva dos meses. Así lo informó el presidente del organismo, Edgar Espino Lalicona, quien precisó que los propietarios de establecimientos siguen acatando las recomendaciones del sector salud y de los gobiernos federal y estatal para evitar la propagación del SARS-CoV-2. La Secretaría de Salud registró 501 muertes nuevas por COVID-19, con lo que suman 8.134 en México y 74.560 casos acumulados, 3.455 más que el día anterior. Este martes ha sido el día más letal en el país. En conferencia de prensa, José Luis Salomía Segarra, director general de Epidemiología, dijo que en total 235.129 personas han sido clasificadas como casos sospechosos, de los cuales 128.691 han salido negativos. Indicó que Veracruz se suma a los estados con más de 3.000 casos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a gobernadores y alcaldes aplicar medidas de austeridad y no recurrir al endeudamiento para enfrentar la contingencia por COVID-19. En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario también adelantó que la Secretaría de Hacienda comenzará a entregarles recursos extras al presupuesto de un fondo de contingencia que cuenta con 60.000 millones de pesos. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.